Vamos a diseñar uno de estos, ¿ok? Vamos a escoger uno de estos. Ya, ok. Entonces, voy a copiar la imagen y la voy a llevar hacia Archicad. Acá en Archicad, para diseñar el mueble, tenemos que conocer el perfil. Es decir, que vamos a hacer un corte, ¿ya? Vamos a hacer un corte acá, ¿no? Un corte por acá. Clic aquí, clic acá, y voy a ir a ese corte. Lo abro, Open with Google View Settings, y vamos acá, ¿no? Pego la imagen de referencia. Ok, bien. Ahora, nosotros observamos el perfil de este mueble, que es más o menos así. Tiene así, tiene así, tiene así, así, luego tiene uno así, ¿no? Parecido al de arriba, y luego tiene una base. Y luego tiene una línea acá, otra línea acá, ¿no? Ya, ok, bien. Entonces, tenemos estas líneas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros, con la herramienta de línea en Archicad, vamos a agarrar una herramienta de línea, y vamos a empezar a dibujar. Vamos a decir que este mueble tenga, por ejemplo, dos metros de altura, ¿ok? Agarro la herramienta de línea y pongo dos metros de altura. Listo, ¿vale? Ahí, ya está, ya lo tengo. Dos metros de altura va a tener nuestro mueble. El ancho, por ejemplo, puede ser de cuánto? De un metro de ancho, vamos a decir, ¿ok? Un metro de ancho. Listo. Entonces, esto, como es un recuadro, vamos a darle clic derecho aquí, Mirror, y damos Mirror and Copy. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las divisiones. Esta línea de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Pero ojo, no le vamos a dar grosor ni nada de eso, te voy a enseñar una herramienta que es muy chévere para esto. Ok, entonces, las divisiones. Vamos a hacer una copia de esto, por ejemplo, más o menos a .35 centímetros. Ahí, por ejemplo. Luego, ¿qué más? Vamos a hacer esta de acá, que es más o menos hasta la mitad, o tres cuartos de la mitad, más o menos por acá, ¿no? Y hacemos uno también a .35, esa es la mitad, la mitad de esto sería .14, ¿no? Y .28, sería más o menos así, ¿verdad? Bien, esto vamos a copiarlo una vez más, vamos a ponerle acá, y le vamos a dar mover, Mirror, y vamos a escoger el centro de este de acá. Ahí, ¿no? Este de acá no nos interesa, tú tampoco y tú tampoco. Y ya, para finalizar, tenemos también la otra base, ¿no? Que es acá. Listo, ya, ese es el perfil de nuestro mueble. O creo que está cambiado un poco, pero ya, no hay problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Selecciono todas estas líneas, ¿ya? Y voy a irme acá, a las herramientas de diseño. Auris, ¿lo puedes ver? Herramienta de diseño. Design. Sí. Y vamos a irnos acá a Design Extra, ¿lo ves? Y vamos a decirle Truth Maker, y le vamos a decir Create Truths, clic, ¿ya? Ahora, este Truth Maker, le vamos a decir que las líneas sean azules, correcto, no hay problema. Ahora, vamos acá al perfil de los truths. Listo, tú puedes ver el dibujo que hemos hecho acá, perfecto. Luego de eso, aquí, nosotros tenemos que ver cuánto de este sort tiene esto, ¿no? Le vamos a decir que tenga 0.02, ¿no? Acá está con 0.10, ¿no? Entonces 0.02, y acá 0.02, ¿no? Perfecto, ya. Y le voy a dar a OK. Esperamos un segundo, y acá me está diciendo dónde lo vamos a guardar. Te voy a poner ahí, pieza 1, ¿ok? Y le doy a Save. Perfecto. Ahora me está diciendo, New Truth Maker object has been created on the floor plan. ¿Ok? Que ya se ha creado en la planta y también acá en el corte. Le doy a OK. Y automáticamente tú te acercas y ya puedes ver este mueble, ¿ok? Vamos a ir a visualizar este mobiliario en el 3D, ¿ok? Esto es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Voy a seleccionar todo. Voy a darle Control T. Y acá, en cuestión de los materiales, te voy a poner que sea un metal, pues, ¿no? Metal negro. OK, listo. Vamos a cambiarle también las líneas azules, para que no sean azules, sino un gris. Y listo. ¿Lo puedes ver? Esto es lo que acabamos de hacer, Auris. Perfecto. Ya modelamos esto. ¿Dónde va a aparecer? También ya aparece acá en la planta, ¿no? Ahora, Control Alt D para duplicar. Y lo voy a duplicar, ¿cuánto? Punto 35 centímetros, más o menos, ¿vale? Para darle ahí el espesor, ¿no? Vamos al corte. Para darle el espesor, ¿vale? Bien. Ahora, por encima de esto, tiene una especie de madera, ¿cierto? Ya, perfecto, muy bien. Vamos a hacer esa especie de madera. Voy a seleccionar todas las líneas ahora y las voy a retirar. No necesito las líneas, ¿vale? Lo que necesito es conocer dónde están las maderas. Entonces, esa madera, la primera, está acá, ¿no? Aquí arriba. Agarro la línea y lo coloco, ¿vale? Voy a subirle, ¿cuánto? 0.02. Ahí. ¿Para qué? Para que el espesor no influya en el mueble, ¿vale? Listo. Acá también. Vamos a colocarle aquí arriba también. Clica acá, clica acá, hacemos una línea y lo subimos. ¿No? 0.02. Y ahora nos queda nada más el último, que es este de acá, ¿no? Selecciono y 0.02. Perfecto. Ya tengo ahí todas las tablitas que voy a colocar, ¿no? Ahora, con la herramienta de línea, control A, selecciono todas las líneas. Me voy acá a diseño. Diseño o design extras, truth maker y create truth, ¿no? Ahora, voy a escoger que acá la línea no sea de color azul. Voy a decirle que sea gris, que el perfil sea de 0.2 de espesor, o sea, de altura, pero que tenga 0.35 de ancho, ¿no? Ya. Y le damos a OK. Le voy a decir que sea pieza 2, ¿no? Dice que ya se creó. Le damos OK. Perfecto. Vamos a ver en nuestro 3D. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿vale? Selecciono. ¿Cuánto lo voy a mover? Hasta que llegue hasta acá, ¿no? Pero en la planta lo podemos hacer mejor. Selecciono acá y lo voy a poner hasta aquí. Vamos a ver esto. Tiene algún desfase que está medio raro. Cambiamos el material, Control-T, vamos aquí al material, vamos a decir que sea madera, ¿no? No, esa madera no está feo. Por ejemplo, este tipo de muebles son muy utilizados en el diseño interior, sobre todo. No, 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 no.